Es inevitable verla y no sentirse atraído Niña, ¿cómo has crecido? Que se ve Poco a poco mami, comer tu piel Pero tienes que saber Lo nuestro es un encuentro casual No te vayas a enamorar No te quiero lastimar Es que no me enseñaron a amar Un encuentro casual No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar Es que no me enseñaron a amar Mami, de mí no te enamores, soy un bad boy Yo lo que quiero es chingarte y después me voy Porque la calle me llama Solo te quiero en mi cama Conmigo no te ilusiones si una relación prefieres Que soy un hijo de puta y tengo otras mujeres Yo soy un bandido y a nadie respeto Si tú eres mi victoria yo solo soy tu secreto No pretendo lastimarte mami No pretendo lastimarte mami Quiero hacerte el amor sin amarte Niña, porque lo nuestro es un encuentro casual No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar No te quiero lastimar Es que no me enseñaron a amar Es un encuentro casual No te vayas a enamorar No te quiero lastimar Es que no me enseñaron a amar Mami, ven, que tú sabes Todas las cosas que yo te quiero hacer Cúpido conmigo no apuntó bien Pruébame, pero no te enamores Eso conmigo no va No mezcla el sentimiento todavía Que yo solo quiero chingar Porque el amor es una porquería Ella apaga las luces Pa' que me enamores me seduce Mami, esa tanguita así te luce Blanca pelo largo y rico el buque Un encuentro casual No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar No te quiero lastimar Es que no me enseñaron a amar Un encuentro casual No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar Es que no me enseñaron a amar El alma sucia como tú eres galatoma Tienes que avísame si al celu me vas a llamar Pa' que te vayas a follar Yo sé que te maté por todo lo que hice ¿Por qué de mí hice? Que soy malhechor pero que le canto a la misa Si te causo cicatrices Recuerda cuando te lo hice Miénteme, si tú quieres chingame Si quieres invítame a acompañarte ahí otra vez Quizás si te enamoré Pero baby no me amé Porque tienes que entender que Lo nuestro es un encuentro casual No te vayas a enamorar No te quiero lastimar Es que no me enseñaron a amar Un encuentro casual No te vayas a enamorar No te vayas a enamorar Es que no me enseñaron a amar Y de problema mami Hey No te dejes engañar Motherfuck Hey Marajan Nosotros nos mentimos bebé J.M. Este es Aurora